La salida del equipo acondicionador hacia los conductos es uno de los puntos más críticos de la instalación, tanto por la velocidad del aire, máxima en este punto, como por el poco espacio libre que suele quedar para trabajar. Existen diferentes formas de conectar el conducto principal de la instalación y la máquina de aire acondicionado, aunque en cualquier caso siempre será necesario contar con perfiber H y tornillos para asegurar la sujeción. Por último, y en función de cuál sea la posición relativa de la brida del equipo y del conducto de aire, podrá ser necesario disponer de un angular de chapa para reafirmar la conexión.